Saboraduras lo dice así Vamos a bailar Monterrey, Monterrey Todos a bailar, a bailar A bailar, a bailar Saboraduras no 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 Ese pasito de Santa Lucia Ese pasito de Santa Lucia Pura cajetita de Celaya Muévelo, muévelo Y un saludo muy especial a todos los amigos y amigas de Chacuaco Ya llegaron Allá para la familia García Blanco Saludos Eso a todos mis paisanos Y paisanos de Chacuaco De Higueral Higueral Ahí está Vean cómo se menea Higueral Eh, cómo se menea Cómo se menea A ver Y vamos a hacer el ambiente, a ver Que levanten la mano todas las solteras Solteras, 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 solteras Ahora que levanten la mano Todas las mujeres vírgenes Las señoritas, señoritas, las señoritas, señoritas Ahora que levanten la mano todas las mujeres borrachas Las borrachas, 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 borrachas Ahora que levanten la mano todas las mujeres tóxicas Las tóxicas, las tóxicas, las tóxicas, las tóxicas, las tóxicas Las tóxicas, las tóxicas No hay tóxicas, sí, ay cómo no A ver, que levanten la mano todos los hombres Todos los hombres solteros Solteros, 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 solteros Ahora que levanten la mano todos los hombres vírgenes Todos los hombres que son señoritos Todos los hombres que le son fiel A su inseparable y amiga Manuela Torres A ver, que levanten la mano Señoritos, señoritos, los señoritos Señoritos, 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 los señoritos Ahora que levanten la mano Todos los borrachos Borrachos, 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 borrachos No, ellos no, ellos no son borrachos Son bebedores sociales, güey A ver, ahora que levanten la mano Todos los hombres tóxicos Los tóxicos, los tóxicos, los tóxicos Los tóxicos, los tóxicos, los tóxicos Los tóxicos Ahora que levanten la mano Todos los hombres fieles Los fieles, los fieles, los fieles Los fieles, los fieles, los fieles En este siglo y en este mundo Sigue habiendo hombres fieles Ahora que levante la mano Todos los hombres infieles Todos los infieles Infieles Dele un putado Está levantando la mano Infieles, infieles, infieles Infieles, infieles También hay chicas infieles También hay mujeres infieles A ver que levante la mano Todas las mujeres infieles Infieles, infieles, infieles No hay, no hay, no hay A ver, por último y nos vamos Ahora que levante la mano Toda la gente que viene de Veracruz Veracruz, Veracruz Veracruz, Veracruz Veracruz, Veracruz Ahora todos los que vienen de Hidalgo Hidalgo, Hidalgo Hidalgo, Hidalgo San Luis, San Luis San Luis, San Luis Nuevo León Nuevo León Nuevo León De Tuxpan De Tuxpan Los de Tuxpan De Tuxpan De Tuxpan Bueno, ponle sabor a Alonso Ponle sabor a Alonso De Tuxpan Hidalgo, Pencil Llego No, ponle sabor a Alonso De Tuxpan No De Tuxpan Close De Tuxpan La Tuxpan De Tuxpan Diz De Tuxpan Gracias por su aplauso Es parte del show que nos aventamos Por ahí Los encargados del baile que nos vengan a decir A qué horas porque no me mandaron el mensaje Santiago dice Yo no sé que la quería Pero ya me abandona Yo no sé que la quería Pero ya me abandona Rosa y los encargados Y vengame ya tu amor Ana y los encargados Y vengame ya tu amor Rosario no sé sin canela Con todo mi corazón Rosario no sé sin canela Con todo mi corazón Rosario no sé sin canela Y vengame ya tu amor Ana y los encargados y en canela Y vengame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ya me abandona Yo tanto que la quería Pero ya me abandona Los años del Ciclatán y me dame ya tu amor Los años del Ciclatán y me dame ya tu amor Y llegó el sol, los años del Ciclatán Simplemente para ti Los años del Ciclatán Sello, sello, sello Los años del Ciclatán y me dame ya tu amor Los años del Ciclatán y me dame ya tu amor